Damos gracias al Señor Jesucristo por tener una oportunidad más de compartir a través de este medio. Hoy quiero compartir este pequeño emocional acerca de una palabra muy hermosa que el Señor me regaló, la cual la podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 32. Pero antes de ello, quiero invitarte a que hagamos una breve oración y permitamos que sea la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, guiándonos a través de esta palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra, de aprender de ella, Señor, de tener el entendimiento que tú quieres que tengamos y que a través de esta palabra podamos reflexionar lo que tú quieres hablar, Señor, a nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Leemos Isaías, capítulo 32, el cual lleva como título liberación definitiva de Israel. Dice, miren, se acerca un rey justo y príncipes honrados gobernarán bajo su mano. Cada uno será como refugio de viento y resguardo de la tormenta, como corrientes de agua en el desierto y sombra de una gran roca en tierra reseca. Entonces todo el que tenga ojos podrá ver la verdad y todo el que tenga oídos podrá oírla. Hasta los impulsivos estarán llenos de sentido común y de entendimiento y todos los que tartamudean hablarán con claridad. En aquel día los necios que viven sin Dios no serán héroes y los canallas no serán respetados. Pues los necios hablan necedados y hacen planes malvados, practican la inquiedad y difunden sus enseñanzas falsas acerca del Señor y con ello privan de alimento a los hambrientos y no dan agua a los sedientos. Las sutiles artimañas de los canallas son maliciosas, traman planes torcidos, mienten para condenar a los pobres, aun cuando la causa de los pobres es justa. Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Hacemos una pausa aquí y podemos ver cómo esta palabra nos indica que hay un grupo de personas las cuales no les importa hacer la voluntad del Señor, sino que por el contrario son personas malvadas, personas perversas que siempre viven pensando en sus artimañas, se comportan como unos canallas y planean planes torcidos. Con todo ello niegan la justicia a los pobres y a quienes más a los menesterosos. Pero en contraposición a este grupo de personas perversas podemos encontrar que hay un grupo que se mantiene firme, que se mantiene en la brecha, buscando hacer lo que es bueno y Dios los describe como los generosos que proponen en su corazón hacer lo que es generoso y de esta forma se mantienen firmes en su generosidad. Pero continuemos leyendo el texto que nos dice aquí más adelante la palabra del Señor. Escuchen mujeres, ustedes que están acostumbradas a la buena vida, escuchen ustedes que son tan engreídas dentro de poco tiempo, algo más de un año, ustedes que son tan despreocupadas, de repente comenzarán a preocuparse, pues se perderán sus cultivos de fruta y no habrá cosecha. Tienden mujeres de la buena vida, abandonen su autosuficiencia, quítense sus ropas bonitas y pónganse tela áspera en señal de dolor. Golpénse el pecho con profunda pena por sus abundantes granjas y por sus vidas llenas de fruto, pues su tierra se cubrirá de espinos y de zarzas y sus hogares alegres y sus ciudades felices desaparecerán. El palacio y la ciudad quedarán abandonados y pueblos de mucha actividad estarán vacíos. Los burros retosarán y las manadas pastarán en los fuertes abandonados y en las torres de vigilancia. Hasta que al fin se derrame el espíritu sobre nosotros desde el cielo, entonces, pero solo entonces, el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. La justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil y esta rectitud traerá la paz, es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, el Señor bendecirá grandemente a quienes, a su pueblo. Donde quiera que siente la semilla, brotarán las cosechas abundantes y sus ganados y sus burros pastarán con libertad. Podemos ver aquí, a través de esta palabra, cómo van cambiando los tiempos y cómo van cambiando las situaciones. Pero después de que el Señor habla al grupo de personas generosas, lanza una advertencia en contra de unas mujeres que se mantienen despreocupadas. Mujeres que se olvidaron de velar por su familia, de orar, de buscar la presencia de Dios para que su familia no cayera en desgracia. Mujeres que solamente les importó el lujo, la vanidad, la belleza física, ¿verdad? Estar en unos hogares ostentosos y opulentos y no estar pendientes de lo que el Señor quería para sus esposos, para sus hijos. Es decir, el Señor está acusando a estas mujeres de ser ingreídas, de ser indiferentes y de ser completamente desconocidas a la voluntad del Señor. Pero Dios les dice que por ser tan despreocupadas en el versículo 10, de repente, ¿qué va a pasar con ellas que viven tan tranquilamente en sus lujos y en sus comodidades? Dice que comenzarán a preocuparse. Esta palabra me la regaló el Señor hace aproximadamente tres, cuatro días y la verdad me llegó mucho al corazón y esa es la razón por la que hago este devocional. Porque me hace ver la realidad de lo que hoy estamos viviendo. La iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo representa esa mujer, ¿verdad? Esa esposa del Cordero, esa prometida. Y últimamente, antes de que ocurriera esta pandemia y todo lo que está pasando, había mucha confort, vanidad, lujos, conciertos, opulencia. Las mujeres ya no eran mujeres preocupadas por la oración, por estar en la comunión con Dios, por estar en su presencia, por estar en su consejo secreto, sino que por el contrario, la iglesia solamente se había convertido en un club social. Y esto por parte de la iglesia, que ahora era un club social donde vamos a reunirnos los domingos con nuestros amigos, con nuestras amigas. Pero qué podemos decir acerca de las personas que aún no conocen de Dios, viviendo una vida falsa, una vida donde solamente importa, en el caso de las mujeres, la vanidad, el estereotipo, la belleza física. Donde solamente importa, donde vivo, qué carro tengo, qué profesión tengo, cuánto gano, qué tipo de gente trato, qué lugares precuento, qué restaurantes visito. Y todo esto que está hablando aquí el Señor, claro, esta palabra era para el tiempo de Isaías, pero recordemos que la palabra de Dios es un eterno presente. Y cuál es la invitación que Dios nos hace a través de esta palabra es recordarnos que todo esto que humanamente, en nuestra carne, en verdad amamos tanto, en un momento puede desaparecer. Y de ahí qué es lo que está sucediendo, desapareciendo todo lo que la gente tanto ama, mucha gente que aparentemente tenía un futuro económico asegurado. Hoy en día pasó a encabezar las cifras de personas de clase media, media baja, incluso otras que han caído en la pobreza y en la pobreza extrema, según las últimas cifras del DANE, ¿verdad? Entonces Dios nos dice que de nada nos sirve esa vanidad, ese orgullo, esa soberbia, si esto en un momento puede terminar. La pandemia vino a demostrarnos eso, que no somos nada, que no somos nadie, que en un momento menos pensado todo esto puede quedar por el piso y que seguimos siendo carne y hueso, que seguimos dependiendo completamente del Creador, de aquel que nos hizo, de aquel que nos da el sol, la luna, las estrellas, el agua, aquel que nos da el aire para respirar. Esa palabra nos lleva a reflexionar de que es mejor ser como el segundo grupo del que nos hablaba en el versículo 8, donde dice que, pero los generosos proponen en su corazón hacer lo que es generoso y como consecuencia, ¿qué pasa? Se mantienen firmes en su generosidad. El salmista dice en el salmo que, bienaventurado aquel que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Ahorita muchos han caído en la pobreza y en la desgracia y la pregunta que debemos hacernos es, antes de caer en esta situación, nosotros pensábamos en el pobre? Es decir, algún día nos propusimos a pensar en aquella persona necesitada que buscaba una ayuda de nuestra parte. Pues realmente la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Tú puedes tener el carro más bonito, la casa más bonita, pero la polilla y el orín van a hacer que eso se dañe, se envejezca, se deteriore. Hoy puedes ser el hombre más famoso, la mujer más hermosa, más voluptuosa, más atractiva, pero de igual forma, todo lo que nosotros tenemos se deteriora por la ley de la entropía. Y realmente, ¿qué nos queda? Pero también hay una promesa en esta palabra y la podemos encontrar a partir de los versículos 16 en adelante, porque dice que la justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil y esa rectitud traerá paz, traerá tranquilidad y confianza. Cuando yo llevo una vida de rectitud delante de Dios, yo puedo caminar confiado, yo puedo caminar confiado, porque sé que nada temo, porque sé que mis pasos están delante de Dios, que nada le estoy ocultando al Creador, que ando con mi conciencia tranquila. Y dice el versículo 18, mi pueblo vivirá seguro y tranquilo en su hogar y encontrará reposo. A pesar de que el versículo 19, a pesar de que se va a destruir el bosque, a pesar de que se va a derrumbar la ciudad, el versículo 20 dice, El Señor bendecirá grandemente a su pueblo y donde quiera que su pueblo siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes y su ganado y sus burros pastarán con libertad. ¿Y para quién es esta promesa? Claro que sí, para el pueblo escogido de Dios. No para el impío, no para el canalla, no para el malhechor, no para el que anda en envidia, en chismes, tramando cómo hacerle el mal a su prójimo y a su vecino. No, es para aquel que piensa y actúa con generosidad. Dios te bendiga, espero esta palabra corta pero sustanciosa haya sido de bendición para tu vida y espero verte muy pronto para un próximo devocional. Bendiciones.